En la fuerza mayor, los escogidos, gózalo Oh Señor, ¿quién puede entrar a tu santuario para adorarte? Oh mi Señor, ¿quién puede entrar a tu santuario para adorarte? El de manos limpias y corazón puro Que no es bandidoso y que sabe amar El de manos limpias y corazón puro Que no es bandidoso y que sabe amar Oh Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorarte Oh mi Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorarte Dame manos limpias y corazón puro No ser bandidoso, enséñame a amar Dame manos limpias y corazón puro No ser bandidoso, enséñame a amar Ay Señor, limpias mis manos Mi corazón, que yo quiero ser para ti mi Señor Oh Señor, ¿quién puede entrar a tu santuario para adorarte? Oh mi Señor, ¿quién puede entrar a tu santuario para adorarte? El de manos limpias y corazón puro Que no es bandidoso y que sabe amar El de manos limpias y corazón puro Que no es bandidoso y que sabe amar Oh Señor, ya puedo entrar a tu santuario para adorarte Oh mi Señor, ya puedo entrar a tu santuario para adorarte Tu sangre me lava, tu fuego me quema Tu Espíritu Santo inunda mi ser Tu sangre me lava, tu fuego me quema Tu Espíritu Santo inunda mi ser Los escogidos es el que suena con sabor Oye este mambo De la fuerza mayor Escogidos De Cristo Tu Espíritu Santo inunda mi ser